Quiero decirles, quiero que recibamos en este escenario. A un señor aquí las mujeres gritan. Ponle pausa, ponle pausa. Escandaloso. Aquí cuando lo presento, las mujeres gritan como locas, como histéricas. O sea, normales pues. Con ustedes, Emanuel. ¡Gracias! 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 dos ok vamos a seguir así para eso no está perfectamente bien pero así vamos a seguir con esos dos que faltan vamos donde está con ustedes, a ver quién soy muy rarito a ver dónde vas a la casa como te hice el error haber hablado no digas cobardes si no soy Michael Jackson ok si me caigo me recoge no digas que también mató no digas que no es no digas que es de la vida Convés Vida en que tú no puedes Agilé el pez Olvidá el pez Siempre lo olvidaron Y me dio otra vez A ver si no me doy bien Como el otro día Todo hace suplicitio Así se viste en España Un poco tengo nada Me sentí Me sentí Me sentí Ahí donde compré Ese champú de Diagra No cabe duda Ay, ¿qué fue ese? ¿Qué es eso? Es el que se roba los espaces Ahí va pagando Cuéntame, cuéntame, cuéntame Que tu vida mirá Sabes Es que yo soy Lo mencintito Y de que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás. Una y otra vez. Una y otra vez. Siempre, siempre, siempre. Siempre volverás. Que cante Lucha Villa. Aunque yo lo sientas. Vas a morir por mi. Todo rencor. Yo tampoco tengo nada en el modo. Y eso es. Mejor. Pero te extrapa, ¿no? Cómo lo extraño. No cabe duda que es verdad que era costumbre. Ese señor de las canciones. No soy. No soy. No soy. No soy ni lo vuelvo a ser. No me importa que el mundo me critique. Si mi cuerpo lo requiere. Quiero presentarles a un artista. Que es un artista hermoso. Un artista carismático. Que nació en Guendita en el Alto Jalisco. Un artista que siempre le ha dado su corazón. Su deseo. Todo lo que Dios te ha querido. Porque siempre ha sido. Es macho, ¿no? De veras. Con ustedes en este escenario. Sueltas la pista. Y cuando me ves entrar allá del camerino. Del médico cuarto que me dio. La vuelves a poner. Ok. Con ustedes. Vicente Fernández y Antonio Aguilar. ¡Gracias! 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 para siempre para siempre soy estrenado por Piguadores ¿qué pasa? nunca había tenido dos públicos yo siempre nomás cantaba para un lado y ahora canto para dos quiero decirles que los llevo ¿me gustó mi pasito? y también me lo sé de rever a esa aire otra vez ya Zacatecas y sus hermosas playas ¿qué? no hay playas ¿sientes por qué hay tanto coco? llegué y el... así hablo y llegué esperando ver el señor Antonio Vilar hasta le dije yo siempre he tenido una duda ¿por qué caminas Ancina con las patas arqueadas? y que me contesta yo camino con las patas arqueadas porque el doctor me dijo que tenía muy subido el colesterol y que los blanquillos ni tocarnos y tú Vicente ¿por qué camino hasta el apretadito? yo camino así de apretadito porque una nalga me pica y la otra la agarra sana voltea la cámara para allá para que vean que tengo de a dos déjame arrimo a la cámara porque así los artistas así seamos ¿ok? ¿cómo se dice? ¡ah! ¿ustedes también? así así digamos padre acusen a usted mi compadre y yo soy mascotito somos hijos ¡ah! usted también padre y le quiero decir que luego le dije a Toño Toño tú que eres tan sabio ¿qué será más rápido el rayo o la luz? ¡ah! pues yo creo que es la diarrea porque el otro me pare como rayo prendí la luz y ya me había hecho hasta fui con mi doctor para que me diera un antídoto que me diera un antídoto que me lo tome un jarabe luego llegó el doctor como a la media hora Don Antonio ¿cómo se siente? ¿por qué? pelado me equivoqué ¿cómo que te me equivoqué? Don Antonio no le di antídoto para la diarrea le di antídoto para los negros ¿cómo se siente? ¡oh! se ha embarrado pero bien tranquilo ¡oh! ¿qué le voy a decir? ¿qué trae cigarros? ¿qué trae un cigarrito? a ver regálame unos pelados qué bonitos cigarros son los de la rata no son tan buenos los de la rata ¿qué buscas? que tanto te mete la mano no, no, eso no quiere no, eso no quiere o las ondas están tranquilos otra vez me estaba fumando si lo digo el chiste si lo digo estaba fumando un cigarro de los vegetarianos no pasé por la cocina no estaban platicando dos frijoles era papá frijolote suico frijoles papá ¿qué somos? pues los mugrigoles ¿y para qué servimos? pues para que la gente nos coma y si no nos come pues no hay pedo y eso no es grosería eso es un aire jugado solo dicen que soy leper pero no es cierto si ustedes me entienden no soy el único pelados estos así me encontré a mi mamá estoy enojado con mi mamá orinándose en la tumba de mi padre mamá ¿por qué te orinas en la tumba de mi padre? cada que le llora por donde más lo extraña ay ay qué bonito pelosa el gorotado qué bonito eso es un juro a vos hay cáliz se la pasaron qué bueno está uno se lo fumas platícalo Vicente lo que te pasó quiero decirles que ya estoy tomando clases de inglés porque por ahí se rumora que la Madonna las quiere conmigo ella lo dijo no yo ella dijo que después de su fracaso de su último disco no yo ella quería grabar un tema con Vicente y pues el único Vicente yo así que por si se me ha sido yo estoy estudiando inglés con un maestro muy bueno que se llama el teacher otra vez para acá ya mejor que dice acá ahí va de un lado los únicos que se van a quedar no vénganse para acá se pueden vénganse fíjate fíjate no más el cambiadero está bueno ya ya está ya está listado sí porque no 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 va a ser show a ti solo ya ahora sí ahora sí agarró fuerza quiero decirles que estoy estudiando inglés con el teacher un maestro muy bueno ese maestro me está enseñando para que aprendan los niños también uno se dice igual dos pues tú veintidós pues tú tú y veintidós mil doscientos veintidós pues tú 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 estoy estudiando y y y me voy en el camión porque yo no soy como los artistas payasitos de hora como el daddy yankee y el otro don Omar y los otros no sé cómo se llaman y que con cadenas y limusines yo no yo soy del pueblo y yo soy del pueblo y yo me voy en mi camión ya ve como se trepa uno aquí en los camiones total me llevo dos plátanos para el recreo tres me llevé aquella vez un plátano en esta bolsa el otro plátano en esta y el otro atrás entre el cinturón y la rayita y ahí me voy que me trepo al camión ya ven como manejan los de aquí en el primer frenón que me apachuran un plátano segundo frenón que me apachuran el otro entonces estoy cuando me dije Vicente Chente Chendido es hora de cuidarse el de atrás y que lo pepeno bonito bien agarrado nadie me lo tronaba bien pepenado para un lado para otro que es viales retornos a doqui nombre nadie me tronaba dije no me dejas sin tragarme en el recreo y el camión se hacía para un lado hasta que no me dice el señor oiga ya suélteme que ya me quiero bajar así fue yo me tengo que despedir pero no me voy a despedir si hoy me tengo que ir porque está el clima raro unos finales cantarles de mi nuevo disco es la que sigue espérate 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 tú no lo te pones nervioso te tiembla la mano y yo no tengo la culpa pues es normal todos los muchachos te digo a todos los muchachos como que les tiembla un poco la mano bueno quien lo entendió bien en serio yo la maestra decía a ver niños atentos hoy nuestra clase se va a tratar de sexo la maestra va a dejar tareas o puros trabajos manuales no baboso pase al pizarrón toma el gis ya maestra muy bien anote que le entendió bien no lo voy a estar explicando es obvio que no quiero decirles a todos que los quiero para siempre eso ya se los había dicho ahí le va ahí le va que bonitos eran los artistas de antes ya a vos quien no se acuerda de si quiero más que a mis ojos más que a mis ojos si quiero y si me sacan los ojos y si me sacan los ojos si quiero con los agujeros que bonito cantaba el señor Pedro Infante y también la cantaba la cantaban varios la cantaban después varios aunque no lo crean también la cantaba el Mijares el Mijares y si tú los quieres te los entrego niña hasta la cantaba Homero Simpson si no me quieren creer y me sale igualito 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 me dan una ovación si no estos amores me van a pagar Homero Simpson la canta tiquero más que a mis ojos más que a mis ojos tiquero pero quiero más a mis ojos pero quiero más a mis ojos porque mis ojos tiquero ahí está quiero decirles que me voy a despedir pero me voy a despedir con mi último tema Vicentísimo Raperísimo aunque no lo quieran creer suéltala 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 me voy a despedir me voy a despedir me voy a despedir lo sabes tío si me voy a despedir a mover el culo 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 aminejido många muchas gracias Dios los bendiga fíjense la persona gracias